Tandil, lo decimos una y otra vez, tiene la belleza de las sierras... Me tienen que sacar el retorno. A ver, ahí te lo estamos corrigiendo. La belleza de las sierras, la espiritualidad del Calvario y la gastronomía. Dijimos a ver los alamines y hoy los quesos. Nosotros nos sentamos y está ese queso Tandil, está el rellanito, está el de la picada, el que comemos con el dulce, pero es como una cosa mágica, lo cortamos y lo comemos. Pero ¿de dónde sale ese queso? Y hoy lo vamos a contar, porque estamos en un establecimiento fabril. Ahora, acá encontramos a Hugo Inza, el productor. ¿Cómo te va, Hugo? Bien, queremos saber sucintamente de dónde sale ese queso que disfrutamos nosotros en la mesa. Bueno, acompáñenme y les muestro cómo se elabora el queso. Bueno, estamos en una sala de elaboración de la fábrica Tradición Inza. Lo que están viendo los chicos a través de las cámaras son ollas grandes donde llega la leche, se pausteriza la leche y luego empieza el proceso de elaboración del queso. ¿Qué es básicamente el queso? Es sacar la parte sólida de la leche. Con eso se hace el queso. Entonces, cada queso difiere uno de otro en las bacterias que les vamos a poner para tener un queso que a veces nosotros decimos el Gouda, el Regianito, el Sardo. ¿En qué difiere uno de otro? En el tipo de bacterias que tiene uno de otro. Ahí está, entonces. Acá se mezcla, se separa lo sólido y lo líquido y a continuación, luego, a través de estas ollas que están elevadas, baja por gravedad como a un colador gigante. Y ahí yo le saco justamente la parte sólida del líquido, lo separo. Luego aparecen los moldes, que son los donde yo voy a poner la masa y voy cortando la masa y la voy introduciendo en esos moldes. ¿Y a continuación? Esos moldes luego se prensan y pasamos a la sala de saladero. Ya va tomando forma, miren. A ver, a ver, ahí está. Luego viene a una pileta de agua con sal. Están nadando los quesos. Vamos a encontrar con un queso que se elaboró el día 5 de abril, por ejemplo, que tiene 7 kilos y tiene que estar 7 días en sal. En esta solución de agua con sal. Es fundamental el periodo en que está en sal. No puede ser ni menos ni más. Exactamente. Cada queso tiene su tiempo de sal, porque, digamos, pasarlo de sal significaría estar alterando las características específicas del queso. El queso, entonces, se sala. Luego de que la sala son, tenemos que ir al proceso más importante, que es la sala de maduración del queso. Este queso está crudo, literalmente. Tenemos que ir a la etapa posterior. A ver. Bueno, repriman las exclamaciones de admiración, por favor. Miren, miren este espectáculo. Miren, 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 miren. Bueno, entonces, acá esta es la fase de maduración. Pero, ¿cómo sabemos cuál es rellanito, cuál es gorda? Nosotros tenemos acá, digamos, para mostrarles a la gente lo que vimos recién, en las piletas de salazón, es este queso. Así como lo ven, un queso blanco, literalmente, que tiene tres días de elaborado. En esta sala, ustedes van a ver distintas tonalidades de queso. Acá lo que hacemos es, durante dos meses, mantener el queso, volteándolo dos veces por semana, para que el queso vaya haciendo su cáscara. Luego de estos dos meses, o sea, estamos hablando de un queso, que es la, digamos, el queso estrella nuestro, que es el rellanito de 12 meses. Entonces, ¿cómo llego yo a tener un queso de 12 meses? Un año hablamos. Un año. Si partimos recién de la pileta de sal. Bueno, les acabo de mostrar ese queso recién hecho. Ustedes van a ver las distintas tonalidades. El queso va haciendo su cáscara. Y aquí lo mantengo durante dos meses. Luego me lo llevo a otras cámaras de maduración, que les traje aquí para que vean. Y ese queso es puesto en estas bolsas específicas, que se llaman bolsas de maduración, que le permiten al queso respirar y que no tenga ninguna alteración, ni de hongos, ni de ácaros. Aquí se mantiene, en cajones específicos, que son como los que estamos viéndose en el piso, de seis unidades, durante nueve a diez meses en estos cajones, volteándolos una vez por mes. Para poder terminar con un producto, que es el producto que sale a la venta, un rellanito de 12 meses reserva. Esto es lo que, digamos, sucintamente nos lleva un año de vida. Claro, un año. Pero ¿lo podrías resolver en menos tiempo? ¿Qué pasaría? En realidad, digamos, como todo producto, tiene su estacionamiento adecuado. Si yo lo altero, no estaría siendo un rellanito, digamos, óptimo. Nosotros, al ser una quesería de tipo pyme, chica, entonces nosotros quisimos diferenciarnos a través de un producto premium como es el rellanito. Seguramente el dron está mostrando el entorno de esta fábrica. Estábamos en Tandil y como pasó a ver con los salamines, la gente que se dedica a fabricar estos quesos tan famosos de Tandil tiene su historia, tiene su prosapia. Generalmente inmigrantes. ¿En tu caso? Bueno, nosotros tenemos una larga historia con el tema de lechería. Ya desde mi abuelo, nosotros estábamos en la actividad primaria que es producir leche con tambo. Más de 80 años empezó mi abuelo, siguió mi padre, seguimos nosotros. Y con este emprendimiento de darle valor agregado a nuestra materia prima, empezamos hace 14 años a través de tradición, justamente por eso, y nuestro apellido, INSA. La idea de esto, digamos, era convertir parte de nuestra producción en quesos. Y bueno, estamos intentando, primero, tercerizamos nuestros productos en otras fábricas porque no sabíamos hacer quesos y ahora lo estamos haciendo nosotros en nuestra propia fábrica. Si alguien pregunta, ¿por qué hay que elegir el queso de Tandil? ¿Qué tiene en especial este queso que no tienen otros quesos? Bueno, pasa algo similar a lo que es el salamín, digamos. Nuestras vacas están sobre pasturas que se desarrollan en un ambiente muy particular que les da la serranía, ¿no? Los pastos nuestros tienen una calidad particular. Eso se traslada a la calidad de la leche. Y esa leche, que es la materia prima con la cual uno hace el queso, termina, digamos, explicado en un queso de muy buena calidad. El salamín tiene denominación de origen. Eso es muy importante, marca una condición especial de calidad del producto. Y ustedes también están en ese proceso. Sí. Nosotros estamos trabajando en el clúster quesero de Tandil, que es una agrupación que reúne a 20 queserías de Tandil, Juárez y Rauch y Ayacucho, en un producto, en una, digamos, se llama identificación geográfica del queso banquete de Tandil, que es este queso que están viendo ahora en cámara. Es un queso de pasta semidura, diferente al que veíamos recién que era una pasta dura. Este queso lo vamos a elaborar, las 20 queserías, bajo el nombre queso banquete de Tandil. Así que esto es una primicia que prontamente va a estar para que lo puedan disfrutar todos los argentinos. Bueno, en consideración a Martín, en este caso no vamos a trozar y no vamos a degustar este queso, no lo queremos hacer sufrir. Gracias, Julio. Necesitamos su queja, realmente. Y entonces, bueno, pero también se lo piden los televidentes. Nosotros no nos lo vamos a perder, pero queríamos mostrarle, porque realmente uno se sienta y lo disfruta, pero vieron ese proceso, ¿no? Lo hacen con mucho cuidado y mucho tiempo. ¿Qué son estas marcas, estas manchas verdes? Estamos viendo, digamos, nosotros hacemos, como les contaba hoy, dos tipos de quesos. El pasta semidura, que es este que estamos viendo aquí. El primero que les mostré es el natural. Lo que la cámara está tomando son distintos especies. Ese que está filmando en este momento es orégano y albahaca. El del estante superior es cinco pimientas. Son cinco granos de pimientas diferentes en la misma masa. El que le continúa hacia arriba es frutas secas, no es almendra y avellanas. O sea, el queso es un producto muy noble que nos permite realmente adicionarle distintos elementos a la masa y así lograr distintos productos. Bueno, creo que la misión está cumplida. Ayer los salamines, hoy los quesos. Ya está, ya tenemos la picadita completa, Julio. Le faltaría una panadería y a comprar un vino tinto. El pancito y un vino y ya está. No pueden degustar la picada que van a comer ustedes ahora de nuestros quesos. Uy, mirá lo que está contando. Eso era un secreto. ¿Qué acabas de decir? ¿Podemos verla? ¿Tenés ya lista o hay que armarla? No pueden degustar la picada que vamos a comer ahora degustando nuestros quesos. No. Escuchame. No, dice cámara. Está en elaboración. Ok. Es exclusiva. Es exclusiva. Queremos ver la fotito después, por favor. Sí. Eso. Y ya igual te vi ya la sonrisa de maldad, Julio, me parece. Bueno, que lo dime, sí. Chao. 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 Chao.